La carta natal es el dibujo del cielo en el momento de nuestro nacimiento y digamos que ahí hay una traducción arquetípica sino desde lo profundo y trascendente, desde el amor que somos, porque somos la belleza cuando a mí alguien me dice, yo tengo miedo, le digo, no, tú eres el amor o me dice, yo soy muy indeciso, le digo, no, tú eres la firmeza o cuando me dice, yo soy posesivo, digo, no, tú eres la generosidad Mirar la existencia desde lo que conocemos de los arquetipos sin abrirnos a una experiencia de resignificación de ellos también cuando lo hacemos desde lo astrológico es fragmentario, es determinista si la astrología es un trambolín hacia lo desconocido hacia el misterio esa calalla desde donde nos miran los astros y nos muestran toda su belleza la poética más íntima de los secretos velados y fugitivos que dotan de sentido a la experiencia que hace el alma en el tiempo no puede estar al servicio del yo, sino del ser de lo que cada alma elige como experiencia para que la creación, el universo, el cosmos, él, el todo, como queráis llamarlo sepa más de sí mismo es decir, que mi proceso en la existencia es sostener los fundamentos objetivos que me trascienden porque serían como leyes cósmicas que están más allá de lo que yo quiero no importa lo que yo quiero cuando suelto la necesidad de querer algo suelto la ansiedad y el miedo y sostengo la experiencia que me corresponde ya que era la limitación, que es de lo que estoy hablando ahora la personalidad plutoniana es lo que llamo hoy la sombra de seguridad emocional ¿qué es eso? ¿qué es eso? eso es el constructo que cada una de nosotras ha hecho en una serie de referencias ejercer el poder ejercer el poder con conciencia no para ser identidad sino para ser transformación del ser no de las cosas porque hablamos mucho de las cosas que pasan pero no hablamos de qué hacemos con las cosas que pasan vamos a empezar explorando desde el primer día no 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 es